La sequía es el factor que caracteriza la cosecha a esta campaña en la comarca del Giloca. Esta zona es la más afectada de Aragón. Las estimaciones dicen que alrededor del 68% de los cultivos están totalmente dañados. Una situación que se intensifica a lo largo del corredor desde Calamocha hacia Teruel y que también repercute en la ganadería debido al estado de los pastos. Todo lo que es la ribera, tanto a la derecha como a la izquierda, prácticamente desde Calamocha hasta Teruel, estaríamos hablando de pérdidas del 100%. Sí que es verdad que contra más avanzamos hacia la olla de Teruel, más se agrava el problema de la sequía y contra más subimos hacia la zona de Zaragoza o Arauca, menos se nota la sequía. Pero bueno, realmente podemos hablar de que toda la comarca, el 100%, estaría afectada. Nos vamos a encontrar con una cosecha que en muchos sitios hablan ya de 150 años atrás, que no ha sido tan malo en publiometría, porque el mes de mayo prácticamente no ha llovido, pues sí, como te digo, nos enfrentamos a una cosecha prácticamente muy mala y nula en muchos de los casos, incluso fincas de no cosechar, explotaciones agrarias, que realmente no va a hacer falta la cosechadora este año. Los periodos de sequía cada vez se aproximan más en el tiempo. La última campaña afectada por este factor fue la de 2012. Por eso, los sindicatos quieren que se revisen las líneas de los seguros y se incluyan compensaciones, y para ello exigen la implicación de las administraciones tanto en la creación de ayudas como en la facilidad para contratar seguros. Según la Unión de Pequeños Agricultores, las pérdidas en la comarca del Jiloca se cifran en 12 millones de euros. Asaja considera que será muy difícil conseguir ayudas directas. Lo que se va a poder conseguir lo tenemos ahora encima de la mesa. Posiblemente hablemos de bonificaciones fiscales, posiblemente hablemos de ayudas para llevar agua, a lo mejor en municipios para ganadería, donde realmente haya afección que no haya para beber los animales, hablemos de préstamos subvencionados, pero son medidas un poco pobres. Nosotros insistimos en que necesitaríamos algo más, porque justo esta comarca además viene de un año siniestro, el año pasado con el pedrisco que tuvimos, pero las ayudas directas posiblemente no se consigan. Por ejemplo, que se aceleren pagos pendientes, como el de indemnización compensativa básica o algunas ayudas agroalimentarias. También UPA propone medidas. Además del adelanto del cobro de la PAC el 15 de octubre, que ya está aprobado por la Unión Europea, piden también algunas excepcionalidades. Que se sea flexible con todos estos agricultores y ganaderos que han perdido la sequía, pues lo que hemos pedido es que no tengan inspecciones o que en el caso de que vayan a inspeccionar un cultivo y no esté ese cultivo porque se ha secado, pues no haya penalizaciones en la PAC. Por otro lado, lo que se refiere a medidas fiscales, estaríamos hablando de bajada de módulos, de condonaciones de las cuotas de la seguridad social, de exenciones del IBI y por supuesto también lo que planteábamos era de una bajada importante en lo que son la financiación, dijéramos, del gasóleo y de los abonos a los que van por estimación directa. Y luego una serie de ayudas directas o medidas de refinanciación. Si en 2012 y en 2014 la sequía ha marcado la campaña, en 2013 fue el pedrisco el que dejó graves secuelas en zonas como Calamocha, en un año en el que se prometía una gran cosecha. Autoridades como el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, visitaron los campos afectados, pero tras el peritaje y el hecho de que hay agricultores que no tienen seguro, lo que se ha conseguido es una rebaja de módulos que, a juicio de ambos sindicatos, es insuficiente.